muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigos estamos en una nueva actualización de car de arles chis y como que y traigo un script para completar la super super fácil lo que entonces si quieren descargar este escribe amigos lo voy a dejar aquí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo que para todos al que le llama la atención ok como podemos ver aquí tenemos la nueva misión la nueva autorización como pueden ver vamos a dar un tele por aquí para que vean dónde es y vamos a practicar aquí estamos en el nuevo evento ok entonces vamos a sacar un carro para este nuestro de manera y vamos a que dirigir ok igual ahora voy a activar el script para que vean cómo funciona y cómo deben hacerlo ok bien si ya descargamos el escrito solamente vienen aquí en el plus o en el ejecutor que tenga y lo colocan ok yo como ya lo tengo copiado correctamente todo en inglés ok solamente la de aquí en room y me va a aparecer y como pueden ver aquí está lo mismo que tenemos que hacer es darle auto joy ok y vamos a esperar que empiece de la partida ok muy bien amigos ya va a empezar la partida ok ya tenemos que darle drift bar y si con ese ven vamos a estar todas estas funciones activadas ok bien ya vamos a empezar la carrera como pueden ver como pueden ver aquí amigos estamos ganando puntos ok como pueden ver vamos ganando puntos de esta competencia y si le damos aquí en el evento pueden ver que estos hits que son 200 que tenemos que hacer van aumentando ok como pueden ver van aumentando poco a poco entonces solamente dejarlo así amigo en automático ok en pocos minutos van a tener todas estas misiones completadas ok pueden ver ya por 10 vamos a ver cuánto vamos a llegar cuando termine la carrera ok listo amigo terminamos la primera carrera ok y veamos cómo quedamos aquí en la misión bien como pudieron ver ya completamos una de 10 aquí abajo solamente nos faltaría que 200 mil de dinero o de o de driven points y aquí abajo nos faltaría completar los 200 y es prácticamente dejarlo sin automático con estas tres funciones activadas y el script va a estar repitiendo este progreso las veces que sea necesaria para completar nuestra misión ok y por aquí amigos voy a dejar el vídeo si el vídeo les gustó no olviden suscribirse y comentar que nos vemos la próxima chao valeo y fui